Gracias. Gracias por ser parte también de la estrategia Transformate con Gobierno Digital. Hoy tendremos la primera sesión de la hoja de ruta de datos abiertos estratégicos territoriales y hoy nos acompaña el equipo de Carlos León. Carlos León es ingeniero de sistemas con magíster en administración de organizaciones, certificado en Scrum Master, formación en Big Data de la Universidad Computense de Madrid. Carlos León cuenta con una experiencia de 16 años en la formulación, ejecución, liderazgo y dirección de proyectos de base tecnológica, innovación, emprendimiento y consultoría. Desde el año 2016 hace parte del equipo de la Dirección de Gobierno Digital del Ministerio TIC, ocupando el rol del líder de la Iniciativa de Datos Abiertos y Software Libre para Colombia. Adicionalmente, es responsable de impulsar la experimentación, innovación y ensayo de proyectos de usos de datos a través de las ciencias de datos, la analítica y el uso de las tecnologías de Big Data por parte de las entidades del sector público, enfocado en la solución a problemáticas públicas y o ciudadanas. También nos acompaña Manuela Serrano, politóloga y maestra en Gobierno del Territorio y Gestión Pública de la Pontificia Universidad Javeriana. Ella lidera el uso y aprovechamiento de datos y tiene amplia experiencia en articulación institucional en el sector público, en los diferentes niveles de gobierno y diferentes actores de diversos niveles de jerarquía. También nos acompaña Virginia Delgado. Ella es ingeniera de sistemas, especialista y magíster en gestión de información, líder de analítica y calidad de datos, con amplia experiencia en liderazgo, generación de estrategias de información y gobierno y gestión de datos en el sector público. Muchísimas gracias, Carlos, Manuela y Virginia, por su participación en esta sesión de hoy, que es el primer Transformate con Gobierno Digital. Gracias a todas las gobernaciones que se pudieron conectar el día de hoy con nosotros. Y les doy paso entonces para que iniciemos con la sesión de hoja de ruta de datos abiertos estratégicos territoriales. Muchas gracias, Lina. Hemos pensado en esto que es la hoja de ruta de datos abiertos estratégicos territoriales, que ya ahorita vamos a iniciar a contarles un poquito de qué se trata, agradeciendo la participación de todos los que están acá, de todos los territorios. Quisiera dar un breve, digamos, paso de pronto a mis dos compañeros para que se presenten y ya iniciamos con una presentación muy breve de parte de cada uno de los que están acá conectados. Si quieres, Virginia, ¿empiezas o...? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar en este espacio para ver la hoja de ruta de la editorial. Mi nombre es Virginia Delgado. Ya escribieron brevemente mi hoja de vida, digámoslo así. Soy ingeniera de sistemas con especialización en gerencia de proyectos y magisteria en gestión de la información. Con amplia experiencia para liderar grupos, gobierno de datos, calidad de datos, todos los ámbitos de lo que es la gobernanza de los datos. Y estoy participando acá en este equipo como líder de calidad de datos. Gracias a todos por la participación. Gracias. Muy buenos días. Carlos León, hago también parte del equipo que impulsa los datos abiertos en Colombia. Un poco, pues, Manuela y el equipo, lo que sea al final del día, es un poco identificar precisamente esas necesidades de apertura de datos en las regiones, en los departamentos, alcaldías, gobernaciones, entre otras. Entonces, estaremos aquí muy atentos para apoyar este gran taller que va a desarrollar Manuela. Hasta luego. Ya nos vemos por acá. Gracias, Carlos. Gracias, Virginia. Gracias, Lina. Entonces, bueno, como les comentábamos, el objeto que tenemos en esta sesión de hoy, en la hora, tratando de respetar, pues, obviamente, los tiempos y las obligaciones que todos tenemos, es iniciar con esta construcción de lo que es la hoja de ruta de datos abiertos estratégicos territoriales. Entonces, actualmente ya tenemos una hoja de ruta de datos abiertos estratégicos del Estado colombiano, que está guiada, pues, únicamente a la apertura de datos por parte de las entidades de orden nacional. Entonces, lo que estamos buscando ahorita es ya desplegarlo a los territorios y con la participación y mediante un ejercicio colaborativo con ustedes, poder lograr realmente construir este anexo técnico que vendría a ser parte de lo que es la hoja de ruta de datos abiertos estratégicos del Estado colombiano. El orden del día que les proponemos para el día de hoy es hacer una presentación de los asistentes supremamente breve con respecto al nombre de la persona que nos acompaña, el cargo y el departamento y o municipio al que pertenecen o que están representando. Luego pasaremos a darles lo que es el contexto de la hoja de ruta de datos abiertos estratégicos del Estado colombiano que se construyó en 2021. Ya luego iniciaremos con explicar un poco que seguramente muchas de las personas que nos acompañan acá pues ya tienen claro qué son los datos abiertos, pero de pronto todos para estar en un mismo lenguaje, qué son los datos abiertos y qué vendrían a ser datos abiertos estratégicos. Revisar también cuál es el alcance en la publicación de los conjuntos de datos que tienen actualmente los territorios, porque sabemos que pues obviamente a veces cuando ustedes intentan hacer la publicación de los conjuntos de datos en el portal muchas veces no son aprobados porque estos conjuntos de datos ya son publicados por entidades de orden nacional. Entonces es importante acá establecer ese alcance para definir puntualmente, como lo mencionaba Carlos, cuál vendría a ser la necesidad del territorio en aperturar algunos conjuntos de datos que sean considerados como prioritarios de parte de ustedes como territorio. Y luego vamos a hacer un ejercicio práctico con las personas que nos están acompañando el día de hoy, que lo que buscamos es hacer una lluvia de ideas donde tenemos unas preguntas que lo que nos buscan es guiar el ejercicio para precisamente posterior a esto poder como establecer y consolidar un poco en qué estado respecto a los datos abiertos se encuentran hoy en día a los territorios en Colombia y de allí ya poder empezar, digamos, a categorizar diferentes sectores y conjuntos de datos que podamos posteriormente priorizar en el marco de este anexo técnico que estamos buscando construir desde el Ministerio. Tendremos también un breve espacio para la discusión, resolución de dudas que de pronto puedan surgir en el marco de esta presentación y finalmente lo que buscamos también es hacer un agendamiento de unas sesiones regionales. Este sería el primer espacio con el territorio, pero lo que buscamos acá es, como les comento, hacer una lluvia de ideas e iniciar con la derivación tanto de temáticas como de posibles conjuntos de datos y de diccionarios de datos que se consideren prioritarios para posteriormente ya sentarnos en sesiones regionales con cada una de las regiones, valga la redundancia, y de allí poder hacer ya un ejercicio de replicación para que desde el nivel departamental y con los actores que se consideren relevantes en cada territorio podamos ya bajar una línea clara a los territorios más pequeños respecto de datos abiertos y priorización de conjuntos de datos y una segunda sesión donde podamos recoger todo esto y podamos ya consolidarlo en lo que vendría a ser el anexo técnico. Entonces, acá me disculpo que voy a leer en el orden que estamos aquí en este momento en el chat para que brevemente, por favor, abramos el micrófono y digamos el nombre, el cargo que tenemos dentro de la entidad y qué entidad estamos representando. Inicio entonces con la alcaldía de Betulia. Hola, muy buenas tardes, hablas con Jonathan Vargas y el técnico del sistema. Gracias. Gracias, Jonathan. Alcaldía del Carmen. Muy buenas tardes, mi nombre es Maurelena Jacome de la alcaldía del Carmen Norte de Santander. Gracias. Alcaldía de Neira Caldas. Bueno, creo que no nos acompañan. Voy a, si les parece, por temas de tiempo, voy a guiarme únicamente por los que están con nombre y no tienen el nombre de la entidad. No sé si Aristóbulo Salas se puede presentar, por favor. Buenas tardes para todos. Aristóbulo Salas del Instituto Colombiano Afropecuadro. Gracias. Armando Rojas. Buenas tardes, mi nombre es Armando Rojas, contratista TICS, alcaldía municipal de Matanza. Gracias. Carlos Kleber. Kleber. Creo que no está ahí en ese momento. César González. Veo que dice que apoya en gobierno digital, pero no sé de qué. Ah, ok. Alcaldía de Sogamoso. César Jaramillo. Sí. Cristian Rodríguez. Y Dier Andrés. Buenas tardes. Soy Díaz Andrés Adrada Ruiz. Es su soporte técnico de la Alcaldía de Ley Banareño. Gracias. Dignori Ramírez. Elkin Garavito. Hola. Buenas tardes. Soy Elkin Garavito de Cicuanidad. Somos un hub de innovación que estamos trabajando con USAID organizando el tercer Data Jam de datos abiertos y transparencia. Ok, gracias Elkin. Para la persona de la Alcaldía de Neira, sí, sí, te escuchamos. Muchas gracias. Entonces, bueno, les voy a compartir nuevamente mi pantalla. Para iniciar con la presentación, pues, si tienen alguna duda, les agradezco dejarla en el chat para que en el espacio para la discusión podamos resolver en el caso que haya alguna duda. Como les comentábamos, digamos que este anexo técnico que se tiene pensado desde el Ministerio de los Datos Abiertos Estratégicos del nivel territorial surge inicialmente, pues, a partir de la iniciativa de la hoja de ruta que está en este momento publicada en el portal de datos abiertos, que es la hoja de ruta de datos abiertos estratégicos del Estado colombiano. ¿Esto de dónde surge? Digamos que tenemos todo un marco normativo que nos cubija inicialmente, pues, por supuesto, la Ley 17.12.2014, que es la Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública, que precisamente el objeto de esta ley es regular ese derecho de acceso a la información pública, establecer esos procedimientos para el ejercicio y la garantía de este derecho y las excepciones a la publicidad de la información, excepciones como la privacidad de datos personales y de datos sensibles. Tenemos también, a partir de esta ley, se desprenden, digamos, que varias otras normativas que lo que buscan es guiar el ejercicio. Puntualmente, la resolución 15.19 del 2020 entra a definir cuáles van a ser esos estándares y esas directrices para poder publicar la información señalada en el marco de la Ley 17.12 y que entra a definir, pues, esos requisitos en materia tanto de acceso a la información pública como la accesibilidad web, la seguridad digital y los datos abiertos. ¿Por qué estamos entonces, digamos, que nosotros acá reunidos el día de hoy? Porque en el marco de la ley, dentro de los sujetos obligados, se encuentran todas las entidades públicas de los diferentes niveles de gobierno como sujetos obligados del cumplimiento de la ley y también de la publicación de datos abiertos. En el marco de la resolución 15.19 del 2020, también se le, digamos, que se le asigna una responsabilidad a la dirección de gobierno digital del Ministerio TIC, que es la creación y la publicación de esa hoja de ruta de datos abiertos estratégicos mediante la cual se busca catalogar cuáles vendrían a ser esos datos abiertos que por su criticidad o su nivel de estrategia son muy importantes y se debería asegurar esa permanente disponibilidad pública y su constante actualización en el portal de datos abiertos, que es www.datos.gov.co. En el marco de esta responsabilidad que se le otorgó a la dirección de gobierno digital en conjunto con la Alta Consejería de Transformación Digital y con el Departamento Nacional de Planeación, en el año 2021 se generó el documento de hoja de ruta de datos con propósitos de los datos abiertos estratégicos del Estado colombiano. Este documento de hoja de ruta que ustedes lo pueden encontrar en el portal de datos abiertos, digamos que se construyó a partir de tres grandes etapas. La primera fue la construcción del universo. ¿Qué es la construcción del universo? La construcción del universo fue revisar diferentes escenarios a los que Colombia responde tanto a nivel nacional como a nivel internacional en temas de datos abiertos. Tenemos, por ejemplo, teníamos, por ejemplo, en el anterior Plan Nacional de Desarrollo una meta establecida en que el 50% de las entidades desarrollaran proyectos con datos abiertos. Para poder desarrollar proyectos con datos abiertos, es decir, poder hacer uso y generar productos a partir de los datos abiertos, la tarea número uno es aperturar los conjuntos de datos. También tenemos otro escenario en el cual respondemos como país, que son los índices internacionales de datos abiertos. Y es revisar a nivel regional y a nivel global qué es lo que se está midiendo en términos de datos abiertos y nosotros como Estado, cómo nos encontramos en cumplimiento de esos estándares y de esos índices internacionales para ver qué es lo que de pronto nos puede estar haciendo falta en cuanto al primer eslabón de la cadena, que es aperturar los conjuntos de datos. Aperturar los conjuntos de datos entra a ser el primer eslabón porque finalmente lo que estamos buscando con la apertura de los conjuntos de datos es generar impacto ya sea social, económico, ambiental, de todo tipo en la ciudadanía y por supuesto garantizar ese acceso a la información pública y que estos productos puedan ser realizados no únicamente por entidades públicas ni entidades privadas, sino por ciudadanía en general. También se revisó lo que estaba en ese momento publicado en el portal de datos abiertos y se hizo digamos que un gran filtro porque pues gran parte de lo que buscamos con el portal de datos abiertos es que la información que repose allí sea información de calidad que permita precisamente generar esos productos y ese uso a partir de los datos y para eso pues debemos contar con datos que realmente tengan y cumplan con los estándares de calidad que se han establecido para ello. A partir de digamos ese gran filtro que se hizo, muchos de los conjuntos de datos que estaban en ese momento publicados no estaban generando ningún tipo de valor agregado o estaban de pronto generando duplicidad en la información y por eso fueron retirados del portal de datos abiertos. También se incluyeron dentro del documento de hoja de ruta los 30 conjuntos de datos que hacen parte del programa interamericano de lucha contra la corrupción que estamos también en el marco de las metas que tenemos establecidas buscando con las entidades responsables de su generación la apertura en el marco del portal de datos abiertos. Entonces digamos que este primer barrido de todas las también se revisaron, perdón, los objetivos de desarrollo sostenible porque en el objetivo número 17 también hay una meta establecida en términos de datos abiertos. Entonces como se dan cuenta hay diferentes tipos de metas nacionales, internacionales, internas incluso de las mismas entidades TIC y lo que buscamos fue hacer un filtro general de cómo estábamos como país, qué estábamos respondiendo en ese momento, qué nos hacía falta para priorizar en esa primera fase unos conjuntos de temáticas y unos posibles conjuntos de datos. Posteriormente en la segunda etapa que fue el enfoque y priorización se llevó a cabo lo que se denominó el sondeo de datos abiertos con propósito con entidades públicas. Esto se hizo con entidades públicas tanto de orden nacional como de orden territorial. Se hizo con algunas gobernaciones, algunos municipios y con unos ministerios y el Departamento Nacional de Planeación. Y aquí lo que se hizo fue revisar aquello que se había priorizado en esta primera construcción del universo y adicionar otras temáticas que, digamos, a la visión de las entidades eran necesarias para el cumplimiento de su misionalidad como entidades. Y de allí se derivaron otras temáticas y otros conjuntos de datos para ya en la tercera fase, que es la de consolidación y resultados, poder, digamos, ya tener muy bien definidas tanto las categorías de las temáticas y los conjuntos de datos que debían priorizarse en el marco de esta iniciativa de hoja de ruta y también definir estas entidades de orden nacional que entrarían a ser, digamos, las autoras de estos conjuntos de datos y desde el ministerio se les brindaría un acompañamiento para lograr su apertura en el portal de datos abiertos. Es así como finalmente se logró una, digamos, una definición de 16 categorías de información que son las que ustedes ven en la pantalla y de 93 conjuntos de datos y la definición de 48 entidades del orden nacional con las que nos hemos venido sentando para lograr la apertura de estos conjuntos de datos, que básicamente es análogamente lo que buscamos también poder hacer con el territorio. Este fue, digamos, a grosso modo cómo se construyó la hoja de ruta. Ustedes pueden encontrar el documento en el portal y, digamos, tienen mucho más desglosado cómo se hizo la definición de cada uno de esas categorías de información y de cada uno de los conjuntos de datos que hoy en día conforman la hoja de ruta de datos abiertos estratégicos del Estado colombiano. Ahora bien, digamos que esa fue la construcción de lo que fue la hoja de ruta de orden nacional, por mencionarlo de alguna manera. Pero, como les mencionaba, también es muy importante que estemos alineados con qué son datos abiertos. Seguramente, como les mencionaba, todas o la gran mayoría de las personas que nos están acompañando el día de hoy tienen claro qué son datos abiertos, pero no está de más que recordemos el concepto. Datos abiertos, como lo define la norma, son esos datos primarios o esos datos que están sin procesar y que se encuentran en formatos estándar e interoperables que facilitan su acceso y su reutilización. Básicamente, eso es lo que quiere decir es que es un archivo Excel que está compuesto tanto de filas como de columnas que van a denotar variables que se deben tener en cuenta para presentar una información que pueda ser utilizada, es decir, que no haya sido procesada, que esté cruda, por decirlo así, para la toma de decisiones, ya sea de una entidad pública, de una entidad privada, para el conocimiento del ciudadano, para la generación de productos. Y siempre se debe cumplir con las excepciones que les mencionaba que decía la norma, la ley de transparencia, que es, por supuesto, la protección de datos sensibles y datos personales y algunas excepciones de alguna información que no puede ser publicada como datos abiertos que reposan en el marco de la ley. También, como les mencionaba, en el marco de la norma a la que nos acogemos dentro de los datos abiertos, existen unos sujetos obligados. Dentro de los sujetos obligados se encuentran todas las entidades públicas, incluyendo las pertenecientes a todas las ramos del peor público en todos los niveles de la estructura estatal, central o descentralizada, por servicios o territorialmente, en los órdenes nacional, departamental, municipal y distrital. En este caso, para el día de hoy, digamos que únicamente extendimos la invitación tanto a gobernaciones como alcaldías, sin embargo, vi que nos acompañan también otras entidades que también hacen parte de lo que son los sujetos obligados en el marco de la norma. Entonces, es muy importante que nos estén acompañando el día de hoy, por si de pronto aún no están haciendo su publicación en el portal. Cuando hablamos de sujetos obligados en el marco de la ley, la ley establece muchas obligaciones para estos sujetos, pero puntualmente con lo que tiene que ver con datos abiertos, establece que deben hacer la publicación en el portal de datos abiertos, datos.gov.co, de tres conjuntos de datos. El registro de activos de información, el índice de información clasificada y reservada y el esquema de publicación de información. ¿A hoy cómo estamos en ese sentido? En este momento, las entidades territoriales que se encuentran publicando sus datos en el portal de datos abiertos son, de las 1.102 alcaldías, únicamente tenemos 715, bueno, únicamente no, es un número muy importante. Tenemos 715 publicando, es decir, todavía nos quedan 387 alcaldías por hacer la tarea para que logran hacer la publicación de sus conjuntos de datos en el portal de datos abiertos. Y si tenemos a las 32 gobernaciones del país haciendo la publicación de sus conjuntos de datos en el portal. Este ejemplo que les mostraba ahorita de qué es un conjunto de datos o qué es un dato abierto, cómo lo pueden encontrar, este, por ejemplo, puntualmente es el conjunto de datos de casos positivos de COVID-19 en Colombia que se encuentra en el portal de datos abiertos y que ha sido uno de los conjuntos de datos que mayores visualizaciones, descargas ha tenido y generación de usos a partir de eso. Por eso es acá muy importante lo que vamos a entrar a definir que es la estrategia de un dato. ¿Cuándo un dato es estratégico? ¿Por qué es estratégico? ¿Para qué me sirve? ¿Qué puedo hacer yo con los datos? Eso es para entrar a definir el nivel de estrategia y es lo que queremos poder entrar a revisar con ustedes. Entonces, ¿qué es un dato abierto estratégico o un dato estratégico? Digamos que hablar de datos abiertos estratégicos nos permite, digamos, pararnos en cinco orillas o a ustedes como dueños de la información pararse desde cinco orillas. Un dato estratégico puede ser aquellos datos que a ustedes como entidad recurrentemente les son solicitados por parte de la ciudadanía. Es decir, todo aquello que llega a través de PQRD es de manera repetitiva por diferentes grupos de interés de los territorios que ustedes representan puede entrar a ser un dato estratégico y hay que entrar a preguntarse si entonces debería ser un dato que ustedes deberían aperturar como entidad. Ojalá en el portal de datos abiertos. ¿Cierto? Y de qué manera, si en este momento no lo tienen en formato abierto, de qué manera lo podemos volver en un formato abierto y se pueda publicar en el portal de datos abiertos. ¿Qué otro puede ser un dato estratégico? Los datos estratégicos pueden ser esos datos que dan respuesta ya sea en el orden nacional, al plan nacional de desarrollo y en el nivel territorial, a los planes de desarrollo territoriales. El presupuesto de cada una de las entidades que ustedes representan, por ejemplo, podría ser un dato estratégico y recordemos que todo esto va encaminado a la transparencia y el derecho al acceso a la información. Entonces, finalmente, ustedes con eso también estarían dando garantía a la transparencia en la gestión de cada una de sus entidades y garantizando el acceso a la información pública que establece la ley. También revisar, como se les mencionaba en la primera etapa de la construcción de la hoja de ruta nacional, aquellas otras esferas que de pronto no responden puntualmente a lo territorial, pero por supuesto que lo territorial aporta para eso ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible o los índices internacionales de datos abiertos porque a la final los datos que se reportan en los diferentes índices internacionales pues son recogidos desde territorio porque lo que sucede, sucede en los territorios. Y también esos datos que llevan a la toma de decisiones para la generación de políticas públicas, es decir, tener en cuenta que los datos abiertos lo que pueden hacer es una mejora en la toma de decisiones en tiempo real, una mejora en la inversión de los recursos, un ahorro en tiempo, un ahorro en recursos, de muchas formas puede mejorar la toma de decisiones tanto interna de una entidad en los diferentes niveles estratégicos que tiene cada una de las entidades como ya a nivel de política pública o de programas que vaya a ejecutar cada una de las entidades. Entonces, realmente es supremamente importante para nosotros poder definir con ustedes como territorios cuáles son esos datos abiertos estratégicos en los territorios que deberían estar en este momento en formatos abiertos y aperturados en el portal de datos abiertos. Para hablarles un poquito sobre los diferentes índices internacionales a los que nosotros como entidad y como país reportamos, está, por ejemplo, el índice global de datos abiertos. Los índices internacionales de datos abiertos hoy en día ya no están midiendo tanto la apertura de los datos porque, como les comentaba, ese es el primer eslabón de la cadena de datos abiertos. Pero, finalmente, lo que nosotros o lo que se busca con la apertura de los datos es la generación de confianza, de estrechar los vínculos entre ciudadanía y sector público en poder tomar decisiones acertadas desde lo público para la ciudadanía o incluso decisiones propias desde la ciudadanía y poder generar productos que me beneficien a mí como ciudadano. Pero, como el primer eslabón es la apertura de los datos, por supuesto que gran parte de lo que nos miden no es solamente la generación de impactos y de usos, sino, como estamos, en la apertura de los datos. En el último índice global de datos abiertos, Colombia quedó en el puesto 14, acá está, de pronto ustedes lo ven un poco pequeño, pero quedó en el puesto 14 en la apertura de los conjuntos de datos. Estos son los conjuntos de datos que nos midieron en su momento para hacer esta clasificación de puntuación en cómo estamos en apertura. Como ustedes se dan cuenta, hay unos en los que estamos bastante mal. Uno es, por ejemplo, la tenencia de la tierra, la calidad del agua, también el registro de las empresas, que son, digamos, los tres que están en ceros, no hay apertura de absolutamente nada. Acá es muy importante y también es a un nivel que quisiéramos poder llegar en estos ejercicios que vamos a tener con ustedes y es la definición de esos diccionarios de datos o de esas variables que debería tener cada uno de los conjuntos de datos que se prioricen desde el nivel territorial que se consideren como un dato abierto estratégico, es decir, qué debería contener ese conjunto de datos para que realmente se considere como un dato abierto estratégico y para eso podemos tener en cuenta lo que demandan hoy en día los índices internacionales de datos abiertos para nosotros también de esa manera poder construir los conjuntos de datos que estamos buscando aperturar. Para darles un ejemplo de este índice global de datos abiertos, por ejemplo, puntualmente en estos dos conjuntos de datos que Colombia en este momento se encuentra, digamos, en cero tenemos la tenencia de la tierra es el conjunto de datos pero cuál entrarían a ser las variables que componen esos conjuntos de datos, esos conjuntos de datos, perdón, los límites de cada uno de las parcelas, el ID o la identificación de la parcela, el valor que tenga la propiedad y el tipo de tenencia que se tiene sobre esa propiedad. Estos, digamos, que son las variables que se tienen en cuenta en este momento internacionalmente para medir un conjunto de datos de tenencia de la tierra. Puede ser que en este momento tengamos aperturado un conjunto de datos de tenencia de la tierra, pero que no esté cumpliendo exactamente con estas variables que nos exigen los límites internacionales. Entonces, realmente, pues, a la visión internacional no es estratégico lo que estamos aperturando y de pronto no genera un valor agregado para una toma de decisiones. por eso es muy importante que el ejercicio vaya guiado desde las necesidades que ustedes como territorio tienen, pero también encadenado a lo que de ahí para arriba va, que es lo que está desde el nivel nacional y lo que se está midiendo internacionalmente en este momento en datos abiertos. Igual nos pasa con el registro de las empresas. Seguramente hay muchos conjuntos de datos aperturados respecto al registro de las empresas, pero que no tienen las variables tal cual como las miden los índices internacionales y por eso es que al momento de definir si es un dato abierto estratégico lo que tenemos, seguramente, pues, nos dicen que no. Eso respecto de qué son datos abiertos y qué sería un dato abierto estratégico. Ahora, nos llegan también bastantes solicitudes de parte de los territorios de pronto de no entienden por qué no se les aprobó un conjunto de datos o por qué no está publicado si cumple, digamos, muchas veces con los criterios que están definidos en los estándares, en la guía de estándares de calidad. Entonces, primera observación al respecto. Cada vez que ustedes tengan una solicitud de por qué no se les aprobó el conjunto de datos o algo así, por favor, envíennos la solicitud al correo. No sé si alguno de mis compañeros me ayuda poniéndolo ahí en el chat. soportecc arroba mintic.gov.co y ahí pues digamos que ya se deriva la cadena de mesa de servicio para que podamos atender la solicitud. Pero es muy importante que ustedes tengan en cuenta que tener muy diferenciadas cuáles son las competencias de los territorios y cuáles son las competencias de las entidades de orden nacional. Porque lo que sucede muchas veces que era lo que les comentaba que se revisó también en la primera etapa de la construcción de la hoja de ruta nacional era revisar qué había en el portal de datos abiertos y muchos de los conjuntos de datos que estaban publicados de parte de los territorios corresponden a información que por competencia tiene ya una cartera ministerial o un departamento administrativo que publicar y por eso debimos bajarlo. El portal de datos permite que ustedes como territorios voy a dar el ejemplo nuevamente de los casos positivos del COVID. la entidad competente de la publicación de ese conjunto de datos es el Instituto Nacional de Salud y ustedes como territorios pueden generar vistas filtradas de cada uno de sus territorios para tener la información única y exclusivamente de sus territorios y reposan el portal como una vista filtrada. Pero es muy importante y acá nos adentramos nuevamente a la definición de lo que es lo estratégico de los territorios es que sea información que es producida netamente por el territorio información que no necesariamente requiera un reporte al nivel nacional como es el caso de los recursos que se perciben por ejemplo del orden nacional para la ejecución de programas eso deben ustedes reportarlo al orden nacional entonces no debería estar como un dato abierto o algo que ustedes podrían publicar es la información que se deriva de los ingresos corrientes de libre destinación de cada una de sus entidades para los programas y proyectos que se ejecutan en el territorio pero con los ingresos corrientes de libre destinación del territorio o la información propia del cumplimiento de los programas de los gobiernos en territorio eso digamos si podríamos entrarlo a revisar pero nada que se cruce con algo que tenga la competencia una cartera ministerial o una cabeza del sector de orden nacional publicar porque no se les va a permitir hacer la publicación en el portal de datos abiertos y no podríamos tampoco entrar a definirlo en estos momentos como un dato estratégico porque seguramente ya se enmarca dentro de la hoja de ruta nacional entonces la idea es que vamos ahorita a pasar a hacer un ejercicio colaborativo de lluvia ideas pero posterior a esta sesión les vamos a enviar digamos que la información uno de esta presentación dos de la hoja de ruta nacional para que ustedes también puedan ver muchos de los conjuntos de datos priorizados desde las entidades nacional que ustedes en este momento pueden estar pensando eso para mí es un dato estratégico pero no es un dato que produce directamente el territorio o es un dato que ustedes deben reportar entonces no podría estar establecido como un dato estratégico territorial y no sé si haya dudas preguntas o pasamos de una vez al ejercicio buenas tardes hola buenas tardes buenas tardes habla Patricia Herrera de la gobernación de norte de Santander una preguntita del programa interamericano de datos abiertos contra la corrupción esos datos abiertos tocan en cierta manera las entidades territoriales o se encontraría dentro de la hoja de ruta de datos estratégicos de las entidades nacionales gracias gracias Patricia para responderte esos son 30 conjuntos de datos y ya están priorizados dentro de la hoja de ruta de orden nacional y estamos trabajando con las entidades nacionales digamos generadoras de esos datos para lograr su apertura por supuesto que digamos puede tocar a los territorios porque hay insumos que pueden surgir de los territorios pero quienes tienen en este momento la competencia de aperturar esos conjuntos de datos son entidades nacionales gracias bueno entonces voy aquí a Lini no sé si me ayudas tú compartiendo el mural o lo comparto yo desde acá sí como prefieras voy a voy a compartir mi pantalla por favor me avisan cuando lo lo vean entonces nosotros vamos a compartirles a todos ustedes un enlace para que puedan ingresar a esta herramienta colaborativa básicamente es una herramienta que se llama Mural en donde ustedes van a poder por ejemplo ampliar aquí y ver cada una de las preguntas que vamos a hacer durante el ejercicio que Manuela más adelante las va a explicar para explicarles cómo funciona la herramienta la primera vez que ustedes ingresen les va a pedir una clave que se las voy a dejar en el chat y cuando ingresemos aquí en el menú de la izquierda vamos a encontrar este muñequito que es como un papelito le vamos a hacer clic y aquí podemos seleccionar estos tipos de elementos visuales cuando ustedes hagan clic sobre alguno de los papelitos lo va a agregar inmediatamente aquí y aquí ya podemos escribir nuestros comentarios o la respuesta a esa pregunta pueden usar circulitos pueden usar estos rectangulares que también les permite escribir más información o pueden también incluir texto lo que se les facilite vale entonces voy a compartirles el enlace y la clave y si quieres continúa Manu ya con la explicación de las preguntas gracias Lini entonces bueno voy a esperar a que a que empiecen a ingresar si alguien tiene ya ya lo van a enviar Patricia ya mi compañera lo va a enviar ya lo acaba de enviar ahí por el chat ese es el enlace al ingresar les va a solicitar una clave que ya Lina se las va a poner en el chat y si alguien tiene alguna dificultad en ingresar voy a dar no sé un minuto mientras ingresamos para iniciar con el ejercicio hola una pregunta para confirmar buenas tardes buenas tardes Nancy no sé si no sé si lo contestaste y me y me distraje con la información es que entendí que si el conjunto de datos que se publicaban era era requerido no era considerado datos estratégicos entendí bien o entendí bien no lo que estamos buscando con el ejercicio ahorita hoy y los que los que vienen a continuación en las próximas semanas es precisamente con los territorios definir cuáles son esos datos estratégicos de los territorios para poder generar lo que vendría a ser el anexo técnico de datos abiertos estratégicos territoriales pero estamos en el ejercicio de poder definir conjuntamente con ustedes qué es un dato estratégico para el territorio ok muchas gracias veo que ya hay personas que han ingresado voy a compartirles la pantalla les agradezco sí qué pena que no no dimos la instrucción por favor en cada en cada respuesta que den pueden poner iniciar con el nombre de su de la entidad de la que están representando para que nosotros al momento de hacer la consolidación de la información sepamos de dónde viene cada una de las respuestas muchas gracias entonces bueno como les comentaba esto es una lluvia de ideas son únicamente siete preguntas bastante cortas la primera es qué entiende por datos abiertos qué para usted es datos abiertos tenga en cuenta también que usted está representando pues a una entidad entonces es muy importante que la respuesta que nos dé pues refleje también un poco cómo está en este momento el territorio en el marco de esas preguntas la segunda en una escala de uno a cinco donde uno es ninguno y cinco vendría a ser mucho cómo considera que están los conocimientos en datos abiertos en su departamento de nuevo acá no estamos preguntando por la entidad puntualmente sino por el territorio tercero qué porcentaje de sus municipios esta vendría a ser de pronto una pregunta más para las gobernaciones pero los municipios que nos quieran ayudar acá también qué porcentaje de sus municipios se encuentran cumpliendo con la ley de transparencia 1712 y publicando datos abiertos cumpliendo con lo que tiene que ver con la publicación de lo que se ha establecido en esa ley en el portal de datos abiertos en este momento tenemos 21 usuarios conectados al Mura le invitamos a las otras personas que de pronto están en la reunión a que se conecten aquí a este espacio para que nos ayuden con esta ayuda de ideas que realmente es un insumo muy importante para los otros espacios que vienen este es el insumo principal entonces les agradecemos a las otras personas que de pronto todavía no han ingresado o si tienen alguna dificultad que por favor no lo hagan saber la cuarta pregunta es ¿qué sectores podrían ser los que más se encuentran documentados en datos en su departamento o en su municipio o si acá están participando personas de otras entidades que no son ni alcaldías ni gobernaciones ¿cuáles podrían ser esos sectores que más documentación en datos tienen en este momento? en datos no necesariamente en datos abiertos entonces eso para que lo tengan en cuenta ¿cuáles vendrían a ser esos sectores priorizados para la toma de decisiones basadas en datos? tengan en cuenta que la toma de decisiones no es solamente de adentro hacia afuera también puede ser una toma de decisiones interna en los diferentes niveles estratégicos que tiene cada una de las entidades entonces para que lo tengan en cuenta no es únicamente no es únicamente decisiones de la entidad hacia la ciudadanía pueden ser también decisiones internas de cada una de las entidades y finalmente la sexta pregunta ¿qué entiende por datos abiertos estratégicos? según lo que pues hemos conversado y según la experiencia que ustedes mismos tienen en cada uno de los territorios y de las entidades que sería un dato abierto estratégico y finalmente ¿cuáles podrían ser esos conjuntos de datos prioritarios que deben estar en formatos de datos abiertos y cuál debería ser ese nivel de priorización? si ustedes nos van a poner acá no sé si Carlos Cleber que lo veo que está ahí va a escribir cinco conjuntos de datos pues póngale uno, dos, tres, cuatro, cinco según el nivel de priorización que debería tener esos conjuntos de datos que deberían aperturarse como datos abiertos estratégicos del nivel territorial hola 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 buenas tardes buenas tardes disculpa en la tercera pregunta en el caso de mi entidad es la alcaldía de Pasto pero dice qué porcentaje de sus municipios ¿no la contesto? no pues de pronto puede ser si usted desde la alcaldía de Pasto tiene conocimiento de cómo se encuentran los otros municipios del departamento pues bienvenido sea si no no es necesario tranquilo ok gracias Manuel la última pregunta dice ¿cuáles considera que son los conjuntos de datos prioritarios que debe estar en formatos abiertos y y cuál debería ser ese orden de priorización que era lo que decía ahorita si nos van a poner acá más de un conjunto de datos que nos pongan cuál debería ir primero cuál segundo cuál tercero perfecto perfecto buena tarde una pregunta es ¿en qué parte podemos mirar el grave cumplimiento de las entidades territoriales con respecto a los datos abiertos? o sea si están cumpliendo con los tres y adicional a eso si hay alguno más por publicar ¿tiene alguna calificación? ¿alguna parte? no pues ustedes pueden revisar en el portal de datos abiertos que se está publicando por cada una de las entidades digamos que lo que lo que menciona la norma puntualmente son esos tres conjuntos de datos que les mostraba en la presentación pero por supuesto y es lo que siempre hemos propendido por siempre que hablamos con las entidades es que se logre aperturar todos aquellos conjuntos de datos que se consideran estratégicos desde las entidades porque a la final lo que buscamos con el portal de datos abiertos entre otras cosas por supuesto es pues las generaciones de impactos a través del uso de estos datos es que sea un gran repositorio nacional que permita la garantía del acceso a la información y de la transparencia de la información pública entonces no necesariamente ese cumplimiento de esos tres conjuntos de datos y ya ustedes pueden ingresar al portal de datos abiertos filtrar por cada una de las entidades y ver que está publicando cada una de las entidades yo soy de machista machista ¿sí me entienden? es hombre y es un ejemplo no sabes que si el niño tuya en este momento es el hombre sí 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 Bueno, yo creo que damos de pronto unos 5 minutos más para poder ir cerrando el ejercicio y la presentación, nos hace falta únicamente una pequeña parte y ya. Gracias. Ah, ya están, están todavía. Se abrió el mural, ah, pero, el mural, pero. Bueno, mientras ustedes terminan de participar en el ejercicio, igualmente este ejercicio lo vamos a dejar abierto hasta el jueves para que las personas que de pronto no alcancen a culminar con sus respuestas y sus aportes lo puedan hacer. Ya el jueves lo cerramos para poder descargar todas las ideas que ustedes nos están dejando y poder ya, digamos, empezar a consolidar un espacio para la siguiente sesión. Como les comentaba, lo que buscamos con esta construcción de este anexo técnico es hacer un ejercicio que sea realmente colaborativo con las regiones y con los territorios para poder recoger todo desde lo que los territorios, pues, se está haciendo y se considera como necesidad en este momento que esté aperturado como un dato abierto estratégico. Para eso, estamos buscando, después de esta primera sesión de lluvia de ideas, ya, como les comentaba, sentarnos en mesas regionales. Entonces, vamos a agendar para la siguiente semana unas sesiones regionales con los departamentos, también con las alcaldías que hoy nos acompañaron y con otros actores estratégicos de cada una de las regiones en temas de datos abiertos que se puedan considerar para ya sentarnos a revisar, uno, el resultado de este primer ejercicio, dos, después de que les podamos compartir a ustedes el insumo de lo que fue la hoja de ruta nacional y que ustedes tengan un espectro mucho más, de pronto, claro de lo que vendría a ser competencia del territorio y tres, también, habiendo respondido la encuesta que desde el equipo de acompañamiento se les va a remitir sobre algunas necesidades en temas de acompañamiento sobre la cual hay un apartado puntualmente sobre la hoja de ruta de datos abiertos estratégicos territoriales para podernos ya sentar y entrar a definir cuál vendría a ser el paso a seguir. El paso a seguir en esta primera sesión regional es poder, con las personas que nos sentemos, hacer una replicación de lo que estamos buscando recoger de los territorios. Somos conscientes de que, digamos, el territorio es muy amplio y el tiempo es poco y el capital humano también, entonces no podemos, pues, digamos, pretender nosotros solos poder abarcar en un mes todo el territorio nacional. Por eso es que hemos buscado hacer estas sesiones regionales con la ayuda de ustedes, los que nos están acompañando hoy acá y con el nivel departamental como engranaje fundamental entre el nivel nacional y el nivel municipal para poder recoger todas esas necesidades en temas de datos abiertos estratégicos de cada uno de los municipios y poderlos, digamos, ya tener agrupados tanto en temáticas como puntualmente en conjuntos de datos y podamos recoger esta información. Posteriormente a esta reunión nos vamos a sentar nosotros también con el Departamento Nacional de Planeación para poder revisar todas estas bases que están quedando en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo y aquellos temas prioritarios que también están quedando en el Plan Nacional de Desarrollo para poderlo exponer con ustedes en estas sesiones regionales y de ahí ya entrar a definir esos sectores o esas líneas estratégicas que son consideradas desde la nueva administración para poder entrar a definir en conjunto con ustedes cuáles vendrían a ser esas temáticas prioritarias por cada una de las regiones y finalmente poder definir esos conjuntos de datos prioritarios. Entonces, la idea con las personas que están acá, bueno, también mencionarles que, por supuesto, la construcción del anexo técnico de hoja de ruta de datos abiertos estratégicos territoriales. Es un, digamos que la idea es que en el marco de la construcción de ese anexo, las personas y las entidades que participen activamente de esta construcción de este anexo técnico estén en los créditos de este documento como expertos que participaron en la construcción del anexo técnico porque finalmente no lo vamos a hacer nosotros solos sino con ustedes. Uno, entonces, definición de líneas estratégicas y o temáticas de la información. Dos, definición de conjuntos de datos. Y tres, la definición de los diccionarios de datos que era lo que les mencionaba un poco haciéndoles el ejemplo con lo que nos vienen a nivel internacional. Entonces, son esas tres cosas los que nos van a llevar finalmente a la construcción del anexo técnico de hoja de ruta de datos abiertos estratégicos donde con la participación activa de ustedes en el marco de estas sesiones que nos esperan, pues ustedes puedan quedar también como, por supuesto, en el marco de los créditos de este documento. Entonces, les proponemos para eso que, como el tiempo apremia, podamos en las próximas dos semanas llevar a cabo estas sesiones. Vamos a dejar abierto hasta el jueves el ejercicio colaborativo del mural para que las personas que no alcanzaron o de pronto quieran incluir algunas otras ideas, lo puedan hacer. Y para la próxima semana vamos a enviar la invitación por cada una de las regiones para podernos sentar. Vamos a enviarle inicialmente a las gobernaciones, pero también a los municipios que hoy nos acompañaron. Si ustedes consideran que hay otros actores estratégicos de la región a la que ustedes hacen parte, según el mapa, por favor háganoslo saber para que podamos también invitar a esas personas. Vamos a enviarles la invitación vía correo electrónico, por eso les agradecemos infinitamente que no olviden registrar su asistencia en el link de registro si no lo hicieron previamente. Ahí mi compañera Lina lo dispuso en el chat para que por favor nos dejen sus datos y les podamos enviar la invitación y nos acompañen activamente en estas sesiones que vamos a iniciar a partir de la próxima semana. Igual que esta, no va a ser una sesión que tome más de una hora, máximo una hora. La idea de la primera sesión, como les digo, es exponer un poco los resultados, exponer lo que hagamos después del trabajo con el Departamento Nacional de Planación, conocer un poco la percepción de ustedes después de haber revisado la hoja de ruta nacional, después de haber respondido la encuesta que les va a llegar desde el equipo de acompañamiento y poderles facilitar los insumos para que ustedes nos ayuden a recoger la información de territorio, es decir, de los municipios, para en una segunda sesión regional ya podamos conocer por región cuáles las necesidades de cada uno de los municipios en temas de datos abiertos y podamos empezar a construir las líneas estratégicas para esos tres componentes. Categoría de información, conjunto de datos y diccionario de datos. Eso sería en este momento como la invitación que tenemos para ustedes. Esperamos contar con su activa participación las próximas dos semanas en estas sesiones que nos esperan y pues ahí sí, ahora sí abro el espacio para dudas, comentarios, etc. Hola, si tengo una duda, ¿cuándo se refiere con necesidades a qué quiere hacer alusión? Cuando hablo de necesidades me refiero a ese slide que vimos, por ejemplo, de qué es un dato estratégico, que ustedes digan, a mí recurrentemente me llega un requerimiento de parte de la comunidad sobre el presupuesto que se está ejecutando en el municipio, por ejemplo. Y es algo que en este momento no se encuentra como un conjunto de datos apertural o un conjunto de datos abiertos. Entonces, esa vendría a ser la definición de un dato estratégico que podría pasar a un formato abierto y que podría entrar dentro del portal de datos. O, ¿qué otra necesidad? Datos que ustedes necesiten para la toma de decisiones, no sé, en temas sociales, ambientales, ya digamos que eso lo entran a definir ustedes internamente. Pero es más que todo lo que ustedes necesitan para tomar decisiones, lo que ustedes consideran estratégico para el cumplimiento de sus funciones misionales, para garantizar el acceso a la información, para garantizar la transparencia en su gestión. A eso nos referimos con necesidad. Ok, pero ¿sería de parte de ustedes que lo necesitemos a nivel nacional? No, la idea es definirlo desde el nivel territorial. En este momento el nivel nacional ya está definido. Por eso, después de esta reunión, la idea es enviarles a ustedes el insumo de lo que hay nacional para que ustedes puedan revisar. Porque puede ser que alguna de las cosas que ustedes en este momento tengan como necesidad ya esté en el marco de la hoja de ruta nacional, porque puede ser de competencia nacional. Entonces, es entrar a revisar lo estratégico territorial que sea competencia del territorio. Ya entiendo. Listo. Muchas gracias. Con gusto. Perdón, voy aquí a mirar las manitas en el orden que me salen. La persona de la alcaldía de Betulia tiene una pregunta. Sí. Bueno, creo que no está. Patricia Herrera, de Norte de Santander, si no estoy mal. John Freddy Palacios. Alcaldía de Neira. Y de la alcaldía de Malambo. Sí, por favor. Quería solicitarles que si nos pueden compartir los links de asistencia. Y todos los links que han compartido por mensajes a través del correo. Que es que acá no puedo mirar los mensajes. Listo, claro que sí. Les compartimos el listado de asistencia. Bueno, gracias. Bueno, pues creería que no hay más preguntas. Y agradeciéndoles, señor. El señor Elkin que está compartiendo algo sobre Data Jam. ¿Será que nos puede dar más información? ¿De qué se trata? Sí, sí, sí. Por favor. Gracias. ¿Sí, claro? Bueno, gracias a la persona que preguntó sobre el tema del Data Jam. Esta es una iniciativa que venimos desarrollando con SAID. Va a llevarse a cabo 18, 19 y 20 de noviembre. Con una final el 25 de noviembre. Tenemos aquí en Bogotá para los equipos que se representen. El objetivo de este Data Jam es fomentar la utilización de los datos abiertos. Y en pro de la anticorrupción. Y ayudar, digamos, a encontrar soluciones a retos particulares que se tengan en temas de datos abiertos. En total, para los participantes hay unos beneficios de hasta 41 mil dólares. Digamos que están distribuidos en varios retos el presupuesto. Pero digamos que hay 41 mil dólares que se pueden dar para fortalecer iniciativas que tengan que ver con temas de datos abiertos. Y que obviamente participen dentro del Data Jam. Para los que no saben qué es un Data Jam, un Data Jam es una actividad intensa en la cual uno da algunos retos. Se articulan equipos multidisciplinarios. Particularmente que tengan alguien que se conozca el tema de datos. Alguien que conozca el tema de transparencia. Y alguien que pueda construir o ayudar a construir una propuesta de valor. Para construir una solución que finalmente es acompañada por mentores, por jurados. Y después del evento, pues vamos a tener un espacio de más o menos tres meses. De diciembre a febrero. Acompañando esa iniciativa para que crezca y que pueda pilotear, para que se pueda pilotear, se pueda aplicar. Y finalmente pueda encontrar sostenibilidad dentro del proceso. Por eso, se pueden aplicar personas naturales o personas jurídicas. Dentro del link que está, digamos, ahí les pasa el de aliados. Que también podemos poder ser aliados. Dentro de los beneficios de ser aliados, está el tema de poder, por ejemplo, plantear retos. Entonces, si ustedes dentro de su organización tienen alguna problemática particular sobre cómo aplicar. O cómo, por ejemplo, ahorita que estamos hablando del plan de datos abiertos. Entonces, pues, cómo construir el plan de datos abiertos o cómo gestionar una herramienta que les ayude a hacer X o Y cosa. Digamos que lo podrían plantear desde la dinámica de aliados para poderlo también abrir y encontrar solucionadores. Entonces, cualquier duda, si quieren más, si quieren otro espacio, podemos agendarlo. Me pueden escribir acá o ya les dejo mi celular también. Me pueden escribir por WhatsApp o me pueden esto para que, pues, podemos agendar otro espacio para, específicamente para el tema del Data Jam y solucionar muchas más dudas, pues, que ustedes puedan tener o formas de participación que ustedes puedan encontrar. No sé si con esto solucioné la pregunta que me hacían. Sí, sí, ahí ya está claro. Igual ya también entré a la página y también está completa la información. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias, Elkin. Bueno, a todos agradeciéndoles muchísimo su participación. Los vamos a estar, entonces, citando para las próximas dos semanas para iniciar con nuestras sesiones regionales. Esperamos, pues, contar con la activa participación de todos ustedes. Por favor, si tienen algún otro actor que consideren estratégico que haga parte de estas sesiones, les agradecemos. También nos hagan llegar por correo. Yo ahí les dejé mi correo en el chat. Nos hagan llegar por correo la información y los esperamos en las sesiones de las próximas dos semanas. Muchísimas gracias a todos y espero que tengan un feliz resto de tarde. Muchas gracias, Don. Muy amable a todos. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias.